Que cosa tiene la vida, tanto cuerpo y tanta mentira Cada cual viviendo su intriga y si la suerte llega y te mira Si te duermes se te va, se te va, se te va y no vuelve más Que cosa tiene la vida, tanto cuerpo y tanta mentira Cada cual viviendo su intriga y si la suerte llega y te mira Si te duermes se te va, se te va, se te va y no vuelve más Hay cosas que yo no entiendo, porque si algunas personas tomándolo serían bromas Me entiendo que hacen un cuento, si hablas de darse quizás los años Otro que dice que no es tan sordo, uno que oye pero está sordo Y todo es un puro engaño Que cosa tiene la vida, tanto cuerpo y tanta mentira Cada cual viviendo su intriga y si la suerte llega y te mira Si te duermes se te va, se te va, se te va, se te va y no vuelve más El caso de mi compadre es un tema un poco extraño Siendo yo mucho más joven, ahora le llevo seis años Y le aconsejo que saque cuenta que su problema no es grave Porque al final todo el mundo sabe, porque al final todo el mundo sabe Que tiene lo que aparenta Que cosa tiene la vida, tanto cuerpo y tanta mentira Cada cual viviendo su intriga y si la suerte llega y te mira Si te duermes se te va, se te va, se te va, se te va y no vuelve más El violinista que es gordo y quiere bajar de peso Dice que lleva por eso, estrictamente una dieta Dieta que incluye jamón y queso, los huevos fritos, muchas galletas Puesto de pollo, bistec de puerco, frijol y pan con troqueta Que cosa tiene la vida, tanto cuerpo y tanta mentira Quien ha vivido en la vida, sin decir una mentira Que cosa tiene la vida, tanto cuerpo y tanta mentira Pedro Caldo está en 60 y dice lo que aparenta Que cosa tiene la vida, tanto cuerpo y tanta mentira Ten cuidado, te pase como a Pinocho, como dice el cuento, su nariz se estira Que cosa tiene la vida, tanto cuerpo y tanta mentira Parece el sello de que voy a mentir ahora, no me gusta mi guaguita Que cosa tiene la vida, tanto cuerpo y tanta mentira Mentiroso yo, mentiroso Pío Leiva Si yo sigo sígueme, oye mamá Si me paro empújame Si yo sigo sígueme Si me paro empújame Si yo sigo sígueme Oye nene Si me paro empújame Allá tú, allá tú Si no sigues a este negro Que tiene de mí un guache Si yo sigo sígueme Oye mamá Si me paro empújame Mira que yo soy el hijo lindo Te le voy Y el camino te abriré Si yo sigo sígueme Oye mamá Si me paro empújame No, es que tú quieres que siga así Si yo sigo sígueme Oye mamá Si me paro empújame Ven, 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 ven conmigo a mi rupita Ven conmigo a mi bebé Si yo sigo sígueme Oye mamá La pira negra no me diga que no quiere guarachar ahora Si mi canto es para usted Oye mamá Si no quieres nada tomamos chocolate Y un té caliente en casa de mamá Inés Oye mamá Pupi, pupi Muchas gracias por confiar en mí Siempre lo recordaré Y a Roberto también Así que mira Que no pare, siguen, que no pare, siguen, siguen Que yo no me detendré